Música Hola, hoy venimos a mostrarles el correcto lavado de manos antes de la actividad típica. Música Echamos la suficiente cantidad de jabón para luego hacer espuma y frotarlo por entre los dedos. Luego volteamos las manos y con la otra vamos a lavar por encima de ellas. Música A continuación vamos a hacer una especie de candadito uniendo las dos manos y haciendo movimientos de un lado a otro. Luego vamos a frotar los pulgares uno por uno para terminar con movimientos circulares en la palma de las manos. Música Abrimos, jugamos con abundante agua. Música Recuerden cerrar la llave con la misma toallita que se van a secar las manos. Música Y ya tenemos las manos listas para la actividad física. Música Música Hola, bienvenidos una vez más a Tu Rutina en Casa, programa realizado desde la Alcaldía Municipal, Tamesis nos pertenece, la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y Tamesis TV. Música Rutina diseñada para que la hagas desde la comodidad de tu casa. Música Como primer momento de la rutina vamos a empezar con la movilidad articular. Empezamos de arriba hacia abajo. Música Música Vamos con la articulación del codo, arriba y abajo. Música Vamos a los hombros. Música Música A los lados y cruzo por el frente. Música Arriba y subo uno y uno. Música Música Vamos a la cadera. Música Adelante y atrás. Música Rodillas arriba. Música Música Talones atrás. Música Música Punta de pie arriba. Música 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 Ahora sobre los talones. Música 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 Siguiendo con la rutina, como elemento vamos a usar un bastón, un palito de escoba o algún otro elemento que se asimile al objeto con el que vamos a trabajar. Empezamos colocando el bastón al frente, al ancho de los hombros. Flexiono un poquito las piernas, dejando la espalda recta y voy uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me tomo unos segundos para descansar y regreso a mi posición y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Para el siguiente ejercicio separo las piernas al ancho de los hombros, tiro mi bastón al frente y cierro un poquito el agarre. Vuelvo y flexiono las piernas dejando la espalda recta, subo mi bastón arriba de la cabeza y lo bajo por detrás y lo regreso arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Descanso. Ligeramente las piernas. Ligeramente las piernas coloco mi brazo izquierdo por detrás y voy a elevar hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descanso. Descanso unos segunditos para pasarlo a mi brazo izquierdo y repetimos el mismo procedimiento. Flexiono ligeramente las piernas y elevo a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Dos, tres, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descanso unos segunditos para pasarlo a mi brazo izquierdo y repetimos el mismo procedimiento. Flexiono ligeramente las piernas y elevo a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Dos, tres, ocho, nueve y diez. Para el siguiente ejercicio vamos a separar las piernas al ancho de los hombros. Ubicamos el elemento con el que estemos trabajando en el centro de las piernas. Para así bajar la nalga con la espalda recta hacia el centro y regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. Paso adelante, quedando con el bastón en la mitad de las piernas. Voy a bajar hacia el centro a coger mi bastón y regreso arriba y voy abajo. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Voy a hacer el cambio, regreso mi bastón, doy un paso adelante y cojo el bastón. Recuerde, recuerde que se debe bajar siempre al centro, ni adelante, ni más atrás, al centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Voy a hacer el cambio, regreso mi bastón al piso, doy un paso adelante y cojo el bastón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Gracias! 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 Para el siguiente ejercicio vamos a ubicar el bastón al frente, damos un pasito con la pierna izquierda. Y vamos a llevar la pierna derecha extendida hacia atrás sin apoyarla en el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Gracias! Pasamos a la izquierda, bastón adelante, pierna derecha adelante y la pierna izquierda va atrás. Recuerden mantener siempre la espalda recta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez. Pasamos a la izquierda, bastón adelante, pierna derecha adelante y la pierna izquierda va atrás. Recuerden mantener siempre la espalda recta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un, dos, tres, ocho, nueve y diez. Ahora vamos a desplazar el bastón al lado derecho de nuestro cuerpo y a continuación con la pierna izquierda la elevamos hacia el lateral. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y cambiamos al otro lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un, dos, tres, ocho, nueve y diez. Un, dos, tres, ocho, nueve y diez. Siete, ocho, nueve y diez. Y cambiamos al otro lado. Recuerda que la pierna va siempre extendida y la espalda derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Un, dos, tres, 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 ocho, nueve y diez. como parte final del entrenamiento vamos a realizar el estiramiento y vamos a empezar por la cabeza hacemos presión hacia abajo cambiamos de lado hacemos presión con ambas manos abajo vamos arriba y empujamos con los dedos regresamos abajo abro brazo a un lado lo tiro al otro y con el que queda brazo y estiro cambio al otro lado lo devuelvo y estiro brazo derecho toca la espalda y el izquierdo empuja lo cambio, brazo izquierdo toca la espalda y estiro voy a rotar el tronco un poquito a un lado y sostengo regreso al centro y voy al otro lado regreso al centro y voy adelante regreso y voy atrás y saco el pecho adelante regreso y extiendo las piernas y voy a la punta de los pies regreso regreso abro piernas y voy al centro regreso y voy a la punta regreso de la punta y voy a la punta regreso a la punta del pont regresa regreso al centro regreso y junto las huellitas de los zapatos y voy a recoger lo que más pueda mis piernas adentro y la espalda va recta a continuación con mis codos voy a hacer presión hacia abajo y sostengo extiendo mis piernas y la punta de los pies va al frente regresa atrás y vuelve al frente ya y así vamos por terminado tu rutina en casa recuerda lavarte las manos varias veces durante el día y nos vemos en una próxima oportunidad Música 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 Música